Era la tarde, la fría, la noche de la gran ciudad En la casa, cuando me trompo, me lo sé en el lugar No me lo dejó, la fría, la fría, la noche de la gran ciudad La voz, un poco, un poquito más baja, la boca, feliz, mamá Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música, nueva para mí Un hombre viejo, se me acercó y así me abrió Si te ven en las copas arriba, levantad las manos Ven a brindar, con vino griego de mi piel La natal, el vino rojo que me hará recordar Un pueblo blanco que dejé detrás del mar Arriba, ven a brindar, con vino de coro y te voy a cantar De estas canciones que nos ha enseñar Con el momento de volver a rodar Ellos me hablaron del día que tuvieron que partir Y de pronto nadie recordar Estuvo aquí Y volverás Y volverás Al pueblo blanco Al hogar Al hogar Ven a brindar, con vino griego de mi piel Con vino de coro y te voy a cantar De estas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a rodar Con el momento de volver a rodar Viejas canciones que nos hacen soñar Con el momento de volver a rodar Viejas canciones que nos hacen soñar ¡Viejas! 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 ¡Viejas!